Contigo Estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Contigo Las horas se pasan de largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti ¿Puede querer al leopardo algún día? Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Y sé Que tienes un corazón Valiente, un alma fuerte Sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre Por siempre Para protegerte Estás siempre No temas porque tendrás que ayudarte a ti ¿No es una creación de espontaje? No temas porque tendrás que atar a ti Mi vida no es para nadie No temas porque tendrás que encontrarte a ti No temas porque tendrás que en la gente Esplastía Gracias.